Y eso, un poquito de bailable. ¿Un dos? ¿Sin batería? Uy, los bailables son más tristes, pero no ha pasado nada. Eso. ¿Seguro? Aquí yo hago. Aquí sí. Bueno, hay mucho vasco también de dirlo. No. Ah. Tengo una pregunta, tengo que me plane. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será? La felicidad. La felicidad. La felicidad. La felicidad. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la felicidad? ¿Vele a tu hermela? ¿Cómo será? No. No. Seguro. Mi color azul. Oscuro. Seguro. 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 Un par de días. La vi por la calle, por la calle la vi pasar, un par de días la vi por la calle, por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá, dónde irá, dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará y qué buscará, qué buscará la felicidad? Huele a tormenta el alma, se me cura, me quiera escolar, se me cura, se me cura, se me cura, se me cura. Huele a tormenta el alma, se me cura, 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 se me cura. Huele a tormenta el alma, se me cura, 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 se me cura. Huele a tormenta el alma, se me cura, 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 se me cura. Huele a tormenta el alma, se me cura, 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 se me cura. Huele a tormenta el alma, se me cura, se me cura, se me cura, se me cura, se me cura. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!